En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Antes de esta semana, ten cuidado en cuanto a dinero, pues estarías confiando tus bienes, tus recursos, tus finanzas, a una persona que lo único que está haciendo es vislumbrar su futuro y su conveniencia en base a lo que tú posees. Entonces sé precavido, no te dejes engañar, no te dejes convencer por esta persona, que será muy hábil intentándolo. En el plano profesional, esta semana, Aries, hay crecimiento, hay posibilidad de llegar más lejos. Claro que antes pasarás por una situación en la que quizás sientas que o te están engañando o no estás ganando lo suficiente o de alguna manera se aprovechan de ti, pero esto va a ser algo absolutamente temporal y estratégico que lo aceptes. En el plano afectivo-sentimental, mujer de Aries, esta semana, muchas cosas te han dicho, muchas habladurías, muchos chismes, y te has quedado entrampada en esta situación y creyéndole a esta persona en vez de creerle a tu pareja. Lo que tienes que hacer en todo caso es afrontar la situación, encarar a tu pareja, hablar directamente, a ver qué está pasando. Pero en todo caso, no te dejes llevar por lo que terceras personas digan, hombre de Aries, esta semana en el amor. El hombre de Aries va a sentir una gran desilusión porque cree que no tiene la capacidad como para conquistar a esa persona que le interesa. Te sientes, quien sabe, de pronto disminuido, te sientes en una situación de desventaja cuando te comparas con otras personas, y ese es precisamente el error, no tienes por qué compararte con nadie. Eres único, irrepetible y tienes virtudes. Muchísimas gracias.